¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a platicar sobre los efectos que tiene a nivel celular el virus SARS-CoV-2. Vamos a hablar un poco de cómo le hace para meterse en las células que ataca y cómo le podemos hacer con las armas actuales para interferir en este proceso. El tema desde luego es especialmente sabroso porque tiene que ver con entender a detalle a nivel molecular lo que hace este virus para luego poder bloquearlo. No se puede bloquear a una enfermedad si no se entienden sus causas. Acuérdese que durante siglos se utilizaron hierbas, bailes, rituales de todo tipo para tratar de detener enfermedades como la peste y no fue sino hasta que nos dimos cuenta del papel de las pulgas, el papel de las bacterias y la existencia de los antibióticos que pudimos empezar a hacer algo al respecto, algo efectivo. Comencemos por el efecto que tienen los virus, estos virus en particular, en las células humanas. Acuérdese que los virus, para poder atacar una célula, necesitan poder engancharse a ella. Los virus no están vivos. No pueden buscar activamente a la célula que van a atacar. Son pequeñas estructuras muertas, como ratoneras, que se disparan cuando las circunstancias son correctas. ¿Cuáles son las circunstancias correctas para el SARS-CoV-2? Estos piquitos que se pueden ver al microscopio electrónico y que hacen que la esferita del virus parezca rodeada de una corona como la de un rey, están hechos de una mezcla de sustancias. Es una glicoproteína. ¿Se acuerda que platicamos de eso hace poco? Bueno, estas glicoproteínas, como la gran mayoría de las glicoproteínas, son pegajosas. Pero esta proteína en particular solamente se le va a pegar a una cierta proteína que existe en algunas células de nuestro cuerpo. Acuérdese de lo que hemos platicado. En la superficie de las células humanas y de todas las células vivas, además de existir grasa, la esencia, el material fundamental del que están hechas las membranas celulares es grasa, va a encontrar usted también unos granitos. Si usted pudiera ver de cerca la membrana de una célula, le parecería como que hay algo parecido a las pasitas de un panqué. Estas cosas, estos grumitos que ve usted encajados en la membrana de grasa que forma la membrana celular, son proteínas de membrana. Tiene tiempo que a los expertos en biología celular, a los médicos y a muchos otros científicos, les tiene muy interesado el tema de las proteínas de membrana. Si se pierde el control de algunas proteínas de membrana, se vienen enfermedades importantes como la diabetes tipo 2 y otras. Hace poco platicamos también del asunto. Y si usted logra controlar en detalle las proteínas de membrana, podría crear un sistema molecular, un virus hecho por nosotros, por ejemplo, que nada más ataque a células cancerosas, que nada más se le pegue a células cancerosas. Es uno de los muchos motivos por los cuales el asunto este de las proteínas de membrana tiene muy interesados a los científicos. Además, las proteínas de membrana tienen un papel crucial para que una célula pueda enviarle mensajes a otras. Todo el sistema de hormonas de nuestro cuerpo, las hormonas son sustancias que en pequeñas cantidades pueden alterar el funcionamiento de alguna parte importante del cuerpo, por ejemplo, el sistema nervioso. Las hormonas funcionan porque las células tienen receptores de hormona en su superficie. Si uno aprendiera a utilizar ese conocimiento a fondo, podría diseñar mejores sistemas para control de procesos hormonales. Y eso tiene mucho que ver con la obesidad, con el envejecimiento y con un montón de otros temas. Además, el entender el funcionamiento de las proteínas de membrana es crucial para un montón de cosas muy sabrosas, muy interesantes. Bueno, este virus, el SARS-CoV-2, se le pega únicamente a un cierto tipo de proteína que se llama ACE2, por sus siglas en inglés, el receptor de angiotensina número 2. Y platicamos hace poco de cuál es el papel de este receptor. En una célula normal, el receptor de angiotensina atrapa a una molécula de angiotensina que circula por la sangre, y eso hace que el comportamiento de la célula que recibe la señal cambie. Usted va a encontrar que las células que se encuentran en la parte profunda del sistema respiratorio tienen muchos receptores ACE2 en su superficie. Resulta que es importante que estas células cambien su comportamiento según la presión sanguínea. La circulación de la sangre en los pulmones es especialmente delicada. La sangre tiene que circular por unos tubos muy delgaditos que están pegados a los famosos alveolos pulmonares, que es en donde se intercambia el oxígeno con el bióxido de carbono. Bueno, si por alguna razón estos vasos sanguíneos ultradelgados, estos vasos capilares, como se llaman, están contraídos, el proceso de intercambio de oxígeno con el exterior se va a ver bloqueado. Se necesita que estos vasos estén dilatados lo más posible. Cuando una célula que forma parte de un alveolo pulmonar recibe una señal de angiotensina, manda una señal para que la célula se relaje. Si muchas células reciben esta señal, se relaja el vaso capilar. La sangre puede intercambiar de mejor manera gases con los gases que están en los alveolos pulmonares y eso permite un mejor intercambio de oxígeno y de bióxido de carbono. Ese es el papel que tiene la angiotensina en los pulmones. En las arterias del cuerpo tiene un papel diferente. La angiotensina hace que se relajen las arterias, que son los vasos sanguíneos por donde circula sangre recién oxigenada, y eso ayuda a mantener controlada la presión sanguínea. Cuando este sistema no funciona bien, las arterias tienden a contraerse todo el tiempo y eso aumenta la presión sanguínea y se viene un problema de presión sanguínea elevada. Por eso, algunos de los medicamentos que deben tomar las personas que tienen hipertensión sirven para aumentar el efecto de la angiotensina. Bueno, entonces usted va a encontrar que este virus solamente puede atacar a células que tengan receptor de angiotensina. y va a atacar con mayor probabilidad aquellas células que tengan muchos receptores de angiotensina. Si usted toma una célula del páncreas, una célula del cerebro y una célula de los alveolos, va a encontrar que el número de moléculas de receptor de angiotensina es muy diferente. En las células de los pulmones va a encontrar un montón de receptores de angiotensina. Los virus, le decía yo, no buscan a la célula que van a atacar, simplemente están circulando por la sangre. De la sangre sale un líquido, el plasma, que luego va a bañar a todas las demás células, no solamente a las que están cerca de los vasos sanguíneos. Ese plasma lleva oxígeno, lleva nutrientes y puede llevar a los virus. Los virus van a golpear contra las paredes de la célula y van a rebotar en la mayoría de los casos. Si uno de ellos por accidente le pega a un receptor de angiotensina, se va a quedar pegado. Cuando el virus logra hacer contacto con el receptor de angiotensina, se dispara un proceso que hace que la zona alrededor del lugar en donde se pegó el virus se haga más ácida de lo normal. Esto produce cambios en la forma de la membrana de la célula. La membrana de la célula comienza a formar una especie de cráter alrededor del virus. Y llega un momento en el que este cráter se hace tan profundo que se cierra. Se forma una burbujita adentro de la célula que lleva adentro al virus. Una vez que el virus logra entrar, inicia su ataque. Y lo describimos el día de ayer. ¿Cómo es que los virus atacan a las células? El virus comienza a reproducirse. La célula empieza a utilizar cada vez más y más recursos para hacer copias del virus. La célula se debilita y llega un momento en el que muere. Cuando una célula es atacada por un virus, comienza a emitir señales químicas de alerta. Estas señales químicas llaman la atención de un conjunto de células que llamamos glóbulos blancos. Le decía yo varios tipos diferentes de glóbulos blancos. Y todos participan en el proceso de defender al cuerpo contra el ataque de bacterias, virus, oncos, etcétera. Cuando una célula se infecta con SARS-CoV-2 manda señales químicas. Y estas señales químicas atraen a distintos tipos de leucocitos, es decir, de glóbulos blancos. Algunos de esos leucocitos cuando detectan una señal de alerta en un lugar así se alarman y empiezan a enviar otro tipo de señales químicas. Estas señales químicas que sirven para alertar al sistema inmune se llaman colectivamente factores de transferencia. Hay muchos tipos diferentes de factores de transferencia y en cada tipo hay muchas moléculas diferentes. Uno de los tipos de factores de transferencia son las citoquinas. Las citoquinas son moléculas que sirven para llamar la atención de otros glóbulos blancos. Cuando un glóbulo blanco huele a citoquina le pasa lo mismo que lo que le pasa a un perro cuando huele comida. Inmediatamente empieza a caminar en la dirección en la que está el alimento. Los glóbulos blancos empiezan a correr figurativamente en dirección de la fuente de citoquina. Van buscando las zonas en donde esa señal de citoquina se va haciendo más y más fuerte. Al llegar a la zona atacada empiezan a producir un fenómeno de inflamación. Los glóbulos blancos que están llegando a la zona con mucha señal de citoquina emiten otras sustancias que facilitan la entrada de líquido. Esa zona comienza a hincharse. El permitir la entrada de líquido a una zona atacada normalmente facilita la llegada de glóbulos blancos que van a destruir a cualquier cosa que se encuentre allí. Por eso cuando se pincha usted un dedo al poco tiempo se inflama. Se producen citoquinas y otras sustancias que hacen que muchos glóbulos blancos acudan a la zona. Estos glóbulos blancos están emitiendo sus señales químicas que hacen que las células de la zona se vuelvan más permeables al agua. Se empieza a meter más y más líquido que viene de la sangre. La zona se pone rojita, gordita y duele. Se concentran muchos glóbulos blancos y si con la picadura se metieron bacterias las bacterias de pronto se topan con un montón de glóbulos blancos que las hacen trizas. Pero en este caso la situación resulta contraproducente. Al generar un proceso de inflamación al permitir la entrada de líquido a los alveolos los glóbulos blancos están bloqueando la capacidad que tienen los alveolos pulmonares para intercambiar oxígeno con el exterior. Si esto sucede en una buena parte del pulmón la persona se empieza a ahogar en pocas palabras. Por eso se necesitan los respiradores para forzar la entrada de más aire para que los alveolos que han sobrevivido a este proceso puedan seguir metiendo suficiente oxígeno a la sangre y darle oportunidad al cuerpo de desarrollar defensas para destruir al virus e ir recuperando poco a poco la función pulmonar hasta donde se pueda. Esta es una descripción muy tosca de cuál es el mecanismo de acción del virus y usted va a encontrar una descripción de ello por allá del minuto 12 en la plática del doctor Miró. Si tiene usted a la mano ese video que recomendamos pásese al minuto 35 y allí vamos a encontrar un esquema de cómo ataca este virus en particular a una célula humana y qué medicamentos ya existentes se pueden utilizar para interferir con la acción del virus. Le decía yo que el virus para poder iniciar su ataque tiene que pegarse por accidente a un receptor AC2. Esto solamente va a ocurrir en células que tengan muchos receptores AC2. Una vez que logra tocar a un receptor AC2 el virus normalmente induce un cambio en el índice de acidez o alcalinidad ambiental. A esto se le llama pH potencial hidrógeno. Un pH alto arriba de 7 entre 7 y 14 indica un ambiente alcalino. 7.5 es un ambiente ligeramente alcalino 14 es el ambiente más alcalino que se puede imaginar. Eso es acáustica pura. Un pH de 7 es un pH neutro un pH inferior a 7 es ácido y se va haciendo más ácido según si acerca usted al 0 o al 1. Para que un virus pueda iniciar su trabajo se necesita que el ambiente alrededor del punto en donde el virus se pegó a la célula que va a atacar sea ácido. Si no existe este ambiente ácido no se inicia este proceso de formación de una burbujita que encierra al virus y que se mete adentro de la célula. El virus se pega a la célula que va a atacar pero no puede iniciar el proceso de replicación. Aunque se pegue a la célula no puede meterse adentro de ella para luego abrirse romperse y que el ARN del virus pueda entrar a la célula y comenzar su ataque. Ese es el papel que podría jugar la cloroquina. la cloroquina la sustancia que normalmente se utiliza para tratar a la malaria entre otras cosas altera el nivel de acidez o alcalinidad de las esferitas que forma la célula de manera normal. Este proceso de formar esferitas para tomar sustancias del exterior lo hacen muchas células de manera continua. la cloroquina bloquea este proceso y al hacerlo bloquea la posibilidad de que el virus pueda meterse a la célula como lo explicaba hace un momento. La cloroquina también permite que el zinc que es un elemento químico fundamental para la vida en pequeñas cantidades entre con más facilidad a la célula. Dentro de todas las células siempre hay pequeñas cantidades de zinc. Cuando usted toma cloroquina las células que se exponen a ella absorben más zinc de lo normal. El tomar demasiado zinc es tóxico. Por eso es uno de los muchos motivos por los cuales hay que tener cuidado con la cloroquina. Si las células del corazón toman demasiado zinc dejan de funcionar correctamente y se pueden detener. Es uno de los posibles efectos de la cloroquina. También puede afectar al sistema nervioso y puede dejar a la gente ciega o sorda. Por eso que esta medicina no se la debe usted tomar si tiene usted preocupación de haber sido infectado por este virus. Son medicamentos de uso muy delicado. Bueno, al permitir la entrada de zinc a una célula la cloroquina bloquea la acción de una enzima. ¿Se acuerda de las enzimas? Son proteínas que facilitan reacciones químicas. Hay una enzima particular la RNA polimerasa que sirve para hacer copias de ARN. Eso es algo que sucede frecuentemente en una célula normal. Se están fabricando copias de ARN para 20.000 motivos. El virus utiliza esta enzima para replicar su propio ARN. Para que un virus se replique dentro de la célula es necesario crear nuevas proteínas iguales a las proteínas que envuelven al virus y hay que hacer fotocopias idénticas de la ARN del virus. Esas fotocopias idénticas son hechas por una sustancia que ya está en nuestras células y que sirve para hacer otras cosas que es la RNA polimerasa. Bueno, si entra mucho zinc esa enzima disminuye su actividad. Así que de arranque la cloroquina hace más difícil que el virus logre entrar a la célula y si el virus logra entrar le va a costar mucho trabajo fotocopiar su ARN para reproducirse. La cloroquina tiene otros efectos interesantes que tienen que ver con que pueden estorbar la acción de los virus pero son demasiado técnicos y además son menores. Los efectos que le acabo de mencionar de la cloroquina son los que parecen ser más importantes cuando menos en lo que se refiere a la terapia de la enfermedad COVID-19. Eso lo ve usted en el diagrama que le estoy mencionando por allá del minuto 35. bloquea hace difícil la entrada del virus. Ahora una vez que el virus logró entrar se inicia el proceso de copia. Los virus como este como el SARS-CoV-2 acuérdese que meten algo de material genético de ARN en este caso y ese ARN va a ser leído automáticamente por los ribosomas. ¿Se acuerda de los ribosomas? Si no, pues escuche las últimas dos cápsulas. Bueno, para que el virus pueda reproducirse es necesario que la maquinaria molecular de la célula lea la información genética del virus y empiece a actuar sobre ella. Esa información le dice a la célula que debe fabricar una proteína grandotota, una poliproteína. Y luego algunas enzimas naturales de nuestras células buscan ciertos patrones en esta proteína grande y cuando detectan uno de esos patrones cortan la proteína allí. Es un poco como algunas figuras geométricas que le ponen de tarea a los niños. Se compra usted bueno, ahora puede incluso imprimirlo en la computadora. Imprime usted en papel unas líneas que tiene usted que recortar y luego doblar de cierta manera para formar un cubo o un dodecaedro o un icosaedro. Bueno, en cierto modo eso es lo que pasa con las proteínas de los virus. Viene la proteína grandotota y hay que recortarla en ciertos puntos para crear las proteínas finales que van a servir para ensamblar al virus. Ese proceso lo hace un tipo, una familia de proteínas que se llaman proteasas. Si usted da un medicamento que inhiba este proceso que reduzca la actividad de las proteasas va a reducir la capacidad que tiene la célula para andar fabricando copias del virus. Eso lo hace una pareja de medicamentos que se viene utilizando desde hace algún tiempo para el tratamiento de hepatitis C, de sida y de otras enfermedades por virus. Esos medicamentos son el lopinavir y el ritonavir. Generalmente se mezclan en una sola pastilla, una cantidad importante de lopinavir y una cantidad pequeña de ritonavir. Estas sustancias reducen el ritmo con el cual el virus puede reproducirse. Esto de arranque es interesante porque le da más tiempo al cuerpo para reaccionar. Primero, puede usted dar medicamentos que hagan difícil que el virus entre en la célula. El virus se queda más tiempo en la sangre sin afectar a ninguna célula y eso le da más tiempo a los glóbulos blancos de reconocerlo y fabricar anticuerpos para fastidiárselo. Ahora, si el virus logra entrar, puede usted dar inhibidores de proteasa que bloquean el mecanismo de fabricación de nuevas proteínas. Esto va a afectar a la célula, pero va a afectar más al virus. El número de copias de virus que se pueden fabricar por minuto se reduce mucho. Eso hace que la célula afectada tarde más tiempo en reventar y morir y eso hace que el ritmo con el que sucede la infección baje. En lugar de que se estén infectando montones y montones de células en pocas horas, el ritmo de infección disminuye tanto que en principio el cuerpo podría tener tiempo para reconocer a los virus y comenzar a destruirlos por cuenta propia. el opinavir y ritonavir lo que consiguen en cierto modo es hacer lo mismo que estamos haciendo usted y yo al quedarnos en casa. Estamos reduciendo el ritmo con el que se dispersa la enfermedad en la población y eso le da tiempo al sistema de salud a responder mejor a cada caso. En este caso, el opinavir y el ritonavir reducen el ritmo con el que se producen nuevas copias del virus, eso reduce el ritmo con el que nuevas células son atacadas y le da chance al cuerpo de buscar la manera de defenderse. Ahora, una vez que el virus logró entrar a la célula hay otra cosa más que se puede hacer. Para poder reproducirse el virus necesita necesariamente de hacer copias de su propio ARN si ya se confundió con este rollo del ARN regreses un par de cápsulas atrás y se va a acordar de cuál es el ARN El virus es una esferita de proteína que tiene en su interior un ácido nucleico en este caso es un ARN un ácido ribonucleico uno de los dos tipos generales de ácidos nucleicos que existen el ADN y el ARN Para que un virus se reproduzca se necesitan producir copias de la proteína que va a envolver a los nuevos virus y se necesitan fabricar copias del ARN que va a ir adentro de cada una de esas copias existen proteínas existen enzimas que cuando detectan en ciertas condiciones a una molécula de ARN la fotocopian que es la hay una en particular que es la ARN a polimerasa cuando el virus ataca a una célula lleva su propia polimerasa hay una cosa que se llama RNA polimerasa de RNA dependiente de RNA es un nombrecito medio largo hay muchos nombres muy largos en el mundo de la biología molecular no se me espante esta proteína se dedica a fabricar copias del ARN del virus nada más esa proteína viene con el virus forma parte de las proteínas que son fabricadas a la hora de leer la información genética del virus además de fabricarse las proteínas que van a formar la cápside del virus la cubierta del virus se fabrica esta otra enzima que sabe hacer fotocopias del ARN del virus bueno esta molécula va a ir leyendo la molécula de ARN del virus parte por parte y va a ir fabricando una copia a partir de eso va a leer la molécula y va a fabricar una copia y luego va a leer otra vez una molécula y va a fabricar otra copia obviamente hay muchas moléculas copiadoras actuando en una célula afectada bueno hay una sustancia el remdesivir que estorbe este proceso el remdesivir hace que la molécula que está leyendo al ARN para fotocopiarlo se equivoque para poder fabricar copias funcionales del virus hay que fotocopiar toda la información del ARN que es mucha le dije en un programa anterior que son 32 mil bases nitrogenadas el ARN es una molécula que se parece a una escalera de caracol y en este caso tiene 32 mil peldaños es una molécula muy larga y solo si la fotocopia completita es que puede usted fabricar un virus que puede afectar a otras células bueno el remdesivir lo que hace es estorbar este proceso en muchas ocasiones la molécula que está tratando de hacer una fotocopia del ARN se va a equivocar y va a cortar la fotocopia antes de tiempo si se llega a ensamblar un virus alrededor de ese ARN no va a servir de nada porque ese ARN no va a tener las instrucciones suficientes para fabricar nuevas copias del virus si una célula se infecta con ese virus no va a producir copias nuevas del virus eso va a estorbar el ritmo con el que con el que se reproduce el virus de nuevo el remdesivir entonces estorba la fabricación de fotocopias de ARN finalmente existen algunas sustancias como la ribavirina o el interferón beta que pueden estorbar otros procesos de reproducción del virus la ribavirina al igual que el remdesivir estorba la producción correcta y completa de ARN la hace mucho más lenta entonces por un lado el remdesivir hace que muchas de las copias del ARN del virus salgan en mal estado y la ribavirina va a reducir el ritmo con el que se producen nuevas fotocopias del ARN del virus va a interferir el ritmo con el que se reproduce el ARN dentro de la célula eso va a afectar a la célula porque la célula necesita fabricar sus propias copias de su propio ARN para mil cosas diferentes pero quien va a resultar más afectado si la dosis es la apropiada va a ser el virus se van a fabricar muy pocas copias del ARN y muchas de esas copias van a estar mal si usted utiliza ribavirina y utiliza además remdesivir puede usted utilizar otra sustancia el interferón beta es una sustancia que de manera natural produce una célula cuando es atacada por un virus cuando eso pasa esa célula comienza a emitir interferón beta y eso estimula a que las células cercanas desarrollen defensas moleculares para los virus es una especie de llamada de auxilio una célula es atacada emite interferón beta y eso hace primero que el sistema de defensa reconozca esa célula como una célula afectada y puede destruirla antes de que produzca demasiadas copias del virus y además las células de alrededor cambian un poquito la química de su membrana y hacen más difícil que entren nuevos virus es lo que hacen los interferones hay varios tipos de interferón diferentes se cree que los interferones pueden utilizados de la manera apropiada ayudar en la lucha contra el cáncer aunque esto se viene diciendo desde hace décadas y todavía no se ha conseguido curar el cáncer con interferón pero si es un auxiliar en el tratamiento de algunas variedades de cáncer sirve para señalar una célula y decir oye esta célula está infectada esta célula es mala hay que destruirla bueno si usted logra estimular la producción de interferón beta de la célula afectada puede usted conseguir que el sistema inmune ataque a las células que ya han sido atacadas por el virus antes de que produzcan muchas copias del virus entonces vamos a resumir hay varias varias cosas que puede usted hacer para bloquear la acción del virus uno de ellos la proteína usted puede meter sustancias que bloqueen la acción de de la de la proteína AC2 si la proteína AC2 no está activa el virus no se le pega o aunque se le pegue no se inicia el proceso que permite que el virus entre dentro de la célula si el virus ya logró entrar a la célula si logra entrar algún virus usted puede interferir en el proceso de producción de proteínas del virus con lopinavir y ritonavir el virus liberará su ARN que comenzará a ser fotocopia comenzará a ser leído por los ribosomas y se comenzará a producir esta proteína gigante la poliproteína que es necesario cortar en ciertos puntos para que sirva para que esos pedacitos sirvan para armar copias del virus si eso no ocurre no se arman copias del virus usted puede bloquear cuando menos parcialmente el proceso de producción de cortado de esa poliproteína con lopinavir y ritonavir ahora otra cosa que puede hacer es bloquear la producción de nuevas fotocopias del ARN del virus eso lo consigue con el remdesivir por un lado está usted bloqueando la fabricación de la cubierta del virus con el lopinavir y el ritonavir y con el remdesivir está usted bloqueando la producción del ARN los dos elementos fundamentales del virus luego tiene usted el interferón beta y la ribavirina que van a interferir de manera todavía más activa con la producción de ARN y van a servir para señalarle al sistema inmune que la célula está infectada para que sea destruida lo más pronto posible antes que fabrique muchas copias del virus con las otras sustancias usted logró disminuir el ritmo de producción de virus en la célula y con el interferón beta le señala al sistema inmune qué células ya están afectadas para que sean destruidas rápidamente la cloroquina puede bloquear cualquiera de dos procesos uno la entrada del virus al interior de la célula y segundo la salida del virus al exterior cuando se logra ensamblar un virus completo queda en el interior de una pequeña burbujita similar a la burbujita que envuelve al virus cuando logra entrar a la célula esa burbujita tiene que pegar en la membrana celular y reventar para que esto ocurra se necesita que el ambiente en donde esta burbujita va a reventar sea ácido la cloroquina altera el pH de la membrana celular y eso hace que estas burbujitas aunque lleguen a la superficie de la célula no revienten entonces los virus no son liberados al exterior estas son las estrategias básicas para el tratamiento de esta enfermedad con antivirales existen otras estrategias para la creación de vacunas que son las estrategias clásicas que ya hemos descrito en otra ocasión si usted se pone a buscar en internet encontrará que estas sustancias que le hemos mencionado en este programa bueno en esta cápsula grande existen en el mercado desde hace ya un buen tiempo y estos medicamentos ya en principio se pueden comenzar a utilizar de hecho ya se han utilizado por ejemplo en China y se están usando de manera experimental en otros países del mundo para tratar de encontrar cuál es la mejor mezcla de medicamentos que pueden hacer que el ataque de este virus contra una persona sensible se haga menos intenso eso le da una mayor probabilidad de sobrevivir a una persona que tiene una infección grave estos medicamentos no se deberían utilizar en la enorme mayoría de los casos porque casi todo mundo que enferma por SARS-CoV-2 tiene una enfermedad muy ligera o a veces la enfermedad es tan ligera que la persona ni se entera volvemos a insistir en un punto muy importante tiene usted a la ciencia de su lado no estamos desarmados frente a esta enfermedad ya contamos con algunos medicamentos que pueden estorbar de manera más o menos efectiva el proceso de replicación del virus y gracias al conocimiento que estamos adquiriendo ahora pronto vamos a contar con medicamentos aún más efectivos lo que verdaderamente ha estorbado más en el proceso social de defendernos contra el COVID-19 es la mala respuesta que han tenido algunas colectividades a los avisos de las autoridades de salud junto con este audio estamos publicando la liga a un video en el que aparece el director el presidente de la organización mundial de la salud el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus espero haber pronunciado correctamente su nombre este hombre este caballero ha tenido que enfrentar no solamente el enorme problema de tratar con el virus sino que también ha tenido que tratar con algunas personas que están en el poder en distintos países y que no acaban de entender lo que están enfrentando la organización mundial de la salud está ofreciendo conferencias regularmente y le recomendamos que vea esas esas conferencias las va a encontrar usted en la página oficial de la organización mundial de la salud WHO por sus siglas en inglés en youtube y le recomendamos especialmente la conferencia cuya liga publicamos al mismo tiempo que este programa por favor escúchela porque el verdadero el problema más grave que tenemos es social para enfrentar esta enfermedad la conciencia de cuál es la verdadera amenaza que genera esta enfermedad y la importancia de atacar esta enfermedad con estrategias como las que estamos adoptando aquí en México mantener distancia mantenernos en casa gracias por su atención recuerde que además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon en el explicador enrique ganem gracias al cual sostenemos este espacio y finalmente recuerde que el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias gracias